muy buena gente hoy le voy a enseñar cómo repetir la tarea diaria hasta tres veces bueno estamos en región españa como pueden ver pues he hecho todas las tareas de esta región solo me queda la tarea de los 500 puntos porque ya he completado esos juegos con este truco podemos hacer las tareas semanales y la tarea diaria bueno vamos a ello nos vamos a configuración nos vamos aquí la ubicación tiramos todo para arriba y vamos a elegir alemania aquí reiniciamos ya estamos en la región alemania ahora vamos a abrir la aplicación aquí no va a salir este mensaje cerramos y vamos a abrirlo otra vez como pueden ver pues podemos hacer las tareas nuevamente esto nos va a sumar los puntos redual bueno ahora vamos a hacer la tarea para que ustedes puedan ver de qué efectivamente funciona yo llevo haciendo esto hace muchos años y si se puede si pueden ver pues mira cómo sube mis puntos redual una vez que terminemos de hacer la tarea de esta región de alemania nos vamos a ir a la región nueva zelanda ahí podemos hacer la tarea nuevamente todas y así vamos a tener más puntos redual si saben de otra región donde se pueda hacer este truco lo pueden dejar pues en los comentarios y así sabemos que podemos hacerlo en más regiones bueno eso ha sido todo señores espero que les haya gustado mi vídeo y nos vemos hasta la próxima y y y y y y y y Gracias.